El Consejo de Gobierno ha hecho un balance de las actuaciones que está llevando a cabo en materia de obras la ciudad. Considera que es la manera de que la ciudadanía sepa en qué estado se encuentran las obras principales o cuánto tiempo queda para que éstas terminen. La portavoz en funciones del Ejecutivo local, Mabeldeu, se ha encargado de poner las cifras a todas estas actuaciones. En definitiva, el resumen de actuaciones a fecha de hoy, 24 de agosto, en licitación pública se invierten 9,1 millón de euros, en encomiendas 2,4 y en encomiendas en trámite 5,5, lo que nos da un total de 17 millones de euros dentro del plan de obras y de inversiones previsto y aprobado hace unos meses en Consejo de Gobierno. Detrás de estas cifras se esconden actuaciones como la finalización del área del José Acosta para secundaria y bachillerato, la actualización del proyecto para la mejora del entorno de San Antonio o las actuaciones previstas o ya puestas en marcha en distintas barriadas de la ciudad.